¡Hola y bienvenidos a Mascotas al Parque! Recuerden que este es un espacio para que ustedes nos vean de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Todos los días un espacio muy especial en donde hablaremos precisamente con expertos de diferentes temas para que ustedes en casa aprendan más sobre mascotas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la legislación en Colombia sobre mascotas, un tema muy importante que todos ustedes y los invitamos para que nos acompañen estos 24 minutos de programa para que aprendan más. Si ustedes ven un maltrato animal, dónde pueden denunciar, dónde pueden estar o llamar para que ustedes aprendan más sobre el tema. Bienvenidos. Hoy estamos con Gabriel Chica, abogado. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ángela, muy bien. ¿Y tú? Bien, Gabriel. Bueno, Gabriel es abogado precisamente. Además, me estabas contando también que eres docente. Sí, yo soy docente en el programa socio jurídico de protección jurídica a los animales de la Universidad de Antioquia. Bueno, Gabriel, ¿por qué es importante hablar de esta legislación en Colombia sobre mascotas? Bueno, en general, es muy importante hablar de la legislación en Colombia que protege a todos los animales, ¿cierto? Estamos hablando de animales de fauna doméstica, fauna silvestre y fauna exótica. Hoy vamos a hablar acá de esta protección de los animales domésticos, nuestros animales de compañía con los que vivimos en nuestros hogares. ¿Por qué es importante esto? Porque les concede un reconocimiento jurídico que nos permite hablar de la protección que esto tiene, de los cuidados que debemos tener con ellos y que el Estado también les garantiza. Cuando hablamos de cuidado, es cuidado con nuestras mascotas y cuidado con las mascotas que están a nuestro alrededor. Sí, claro. Vamos a ver ahorita que hay diferentes leyes. Unas de ellas hablan de la protección que tienen nuestros animales, ¿cierto? Cómo deben ser garantizadas unas libertades, unas condiciones, cómo deben tener unas condiciones de cuidado y tenencia responsable de estos animales de compañía. Pero también hay unas normas como nuestro Código de Convivencia y Policía que regula la convivencia con los otros animales, cómo debe ser la tenencia de esos animales en espacios comunes y así como esa relación que hay tanto con nuestros animales como con los otros animales. Precisamente empecemos a hablar de la protección. ¿Cómo debe ser esa protección? ¿Cuáles leyes nos acogen con esa protección? ¿O acogen a las mascotas con la protección? Listo. Bueno, este tema de la protección jurídica a los animales a veces puede ser complejo, Ángela, porque la gente dice esas leyes son muy difíciles, son muy enredadas. Entonces, solo les voy a hablar de dos leyes que son muy importantes para nosotros, que es la ley 84 de 1989. Estamos hablando de una ley de hace 31 años. Entonces, esta es fundamental, este es el Estatuto Nacional de Protección a los Animales. Es como la ley principal para la protección a los animales. Y también tenemos la ley 1774 de 2016, que establece que los animales son seres sintientes, que no son cosas y que serán protegidos en todo el territorio nacional. Estas leyes nos hablan de como unos principios básicos, como el de protección animal, el de bienestar animal y el de solidaridad social o el principio de corresponsabilidad, que nos indica que debemos garantizarle a los animales unas condiciones de comida, de bebida, una atención veterinaria periódica, que le debemos permitir unos espacios adecuados para que ellos se puedan mover y que no deben tener en ningún momento sufrimiento, dolor, miedo o estrés. Entonces, estamos hablando de una protección muy integral para los animales que está impidiendo que ellos sufran. Perfecto, Gabriel, vamos a invitar a los televidentes a ver una nota precisamente que hicimos sobre este tema. Es muy importante porque ahí pueden enterarse muchísimo más de lo que estamos hablando y lo que Gabriel nos está contando. Entonces, vamos a ver la nota y volvemos con Gabriel. Gelma es el nuevo grupo que desde octubre del año pasado se conformó por la Fiscalía General de la Nación para prevenir el tema de maltrato animal y hacer atención institucional de los delitos 339 A y B que se consignan en la ley 1774 del 2016 que penaliza el maltrato animal. El Congreso de Colombia decrita, los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Sin embargo, hace falta un avance normativo en Colombia para que se pueda categorizar las formas de maltrato como bien se hace en el Código Penal cuando hablamos de delitos contra la integridad y la vida de los humanos. Es así como nosotros entendemos para esta propuesta normativa que el maltrato debe ser identificado en las siguientes formas. El físico, que es el más fácil de identificar, es el que le causa lesiones sobre la corporalidad del animal. El emocional es el que causa aquellas lesiones sobre las conductas o comportamientos del animal y que tal vez lo desvíen un poquito de sus patrones de comportamiento normales. La tercera forma de maltrato es el maltrato físico-sexual. Lo tratamos aparte porque el maltrato físico-sexual evidentemente tiene una categorización diferente dentro de los delitos sexuales contra los animales. Y por último tenemos el maltrato por negligencia y omisión, que es el acto de no proveer o hacer atenciones inadecuadas, como por ejemplo, digamos que cualquier servicio hacia el animal que le cause lesiones graves sobre el mismo. Entonces, estas formas de maltrato son las clásicas de maltrato animal en todo el mundo. ¿Ustedes sabían que Medellín es una ciudad que ha sido galardonada internacionalmente por la protección a los animales? Las políticas públicas de protección son notables en nuestro territorio. Sin embargo, hay otros territorios donde el trato hacia los animales no es el mejor. No es que no estemos preparados, sino que tal vez la tenencia de animales se basa no en una convivencia responsable, sino simplemente en un mascotismo. Cuando entendamos que los animales son animales de compañía, seres sintientes que merecen igual respeto, pero entendiendo su naturaleza, pues ahí estaremos preparados para dar el siguiente paso en el respeto a todas las formas de vida. Si usted es testigo de un acto de maltrato urgente, se puede comunicar a la línea 123 de la policía. En Medellín hay un módulo ambiental que presta atención al animal que está siendo víctima de maltrato. No es un acto urgente, sino que es una denuncia que se viene presentando de manera repetitiva, que no le dan comida, que no lo sacan, que lo tratan mal, que le gritan o que no le prestan atención veterinaria. Con esa información, si el acto no compromete la integridad o menoscaba gravemente la integridad del animal, se pueden acercar a la inspección de policía en Medellín, a la inspección de protección animal. Si en cambio es un acto que vulnera o menoscaba gravemente la salud o le da muerte al animal, es de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Las redes sociales no son un medio oficial de denuncia. Pueden generar eco y exigir respeto hacia los animales. Es necesario hacerlo por los medios adecuados y ya mencionados anteriormente. Y ahí veíamos lo que nos contaba Julio César, Gabriel, y hablemos un poco sobre este tema, porque las imágenes sí son fuertes, son fuertes, porque es importante para las personas tener estas leyes, para las personas que queremos tanto a los animales, porque es importante que siempre haya un respeto para ellos. Bueno, porque esto nos permite como sociedad y como personas habitantes de este territorio tener unas herramientas para que en cuanto veamos que hay un caso de maltrato animal, podamos hacer algo para que este sea defendido. Ahí Julio Aguirre, el veterinario, nos hablaba de una línea, un 123 Módulo Ambiental, la inspección de protección animal en Medellín, que en cuanto sepamos que hay este maltrato, ¿cierto? Estamos hablando de un maltrato físico, estos maltratos por negligencia, dejaron al perro en el balcón mucho tiempo, no le suministran los cuidados necesarios, o sabemos que hay actos sexuales abusivos contra los animales, podemos llamar, comunicarnos y hallarán toda la investigación pertinente y tomarán las medidas sancionatorias de las que nos hablaba la nota. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que estas leyes no se queden en el papel, sino que podamos acudir a unas instituciones que efectivamente defiendan a los animales. Muy bien, Gabriel, es realmente un tema importante y que yo creo que para todos es importante también saber rápidamente a qué línea nos podemos comunicar si vemos alguna cosa. Listo, 123 Módulo Ambiental, cuando nos contesten solicitamos que nos comuniquen con el Módulo Ambiental, decimos que tenemos una denuncia en un caso de maltrato animal, ojalá tengamos los datos más precisos sobre el caso, dónde está ubicado, si tenemos alguna fotografía, etc., para que pueda ser más efectiva la llamada. Bueno, Gabriel, ya vuelvo contigo. Mil gracias por esta información, porque voy a ir a presentar unos aliados que nosotros tenemos en este evento. Recuerden, todos los sábados de 9 a 1 de la tarde, ellos son aliados que vienen a presentar servicios a nuestros peluditos para que todas las personas se acerquen y puedan aprovechar. Yo voy a hablar con Óscar López de Estética Animal, pero Óscar, en este momento, le están haciendo una entrevistica, entonces vamos a hacer unas imágenes con el perrito, porque él está diciendo que están haciendo limpieza de oídos. Vamos por allí, por otro ladito. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Este es Mascotas al Parque, un programa especial que tenemos para estos peluditos. Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Liliana Rojas, soy groomer felina. No, Liliana, ¿qué es groomer felina? Contémosle a esos televidentes que nos están viendo. Bueno, el grooming consiste en el arreglo de la mascota, hacerle pues toda su parte de baño, arreglo, corte. Entonces ya la persona que lo realiza es groomer. Ah, bueno, perfecto. Es que teníamos a Óscar y Óscar estaba en otra entrevista, así fue muy importante. Entonces, ustedes son de la Escuela Estética Animal. ¿Qué le estamos haciendo en este momento a este gato? Bueno, en este momento, pues, vamos a hacer un proceso de alistamiento que consta de un corte de uñas, la limpieza de oídos y pasamos luego a hacer un cepillado, un rasqueteado para eliminar, para remover todo ese pelo muerto. ¿Es juicioso, no es juicioso? Pues, ahí se dan cuenta ustedes, muy, muy juicioso. Es un gato muy calmado, muy, muy amoroso. Muy amoroso. Ay, lloró. Sí, por mimado, por mimado. Bueno, vamos a ir a ver unos videos y después volvemos con Orca. Estás viendo Mascotas al Parque. Y como todos los días, aquí estamos con María Paulina Colonia que viene de la Fundación Orca con una peludita muy hermosa. Presentémosla. Hola, mira, ella se llama Carlota. Ella llegó a la Fundación desde septiembre del año pasado y la rescataron en La Iguana con sus seis hermanitos. Ella, en este momento, tiene seis meses. Llegaron con un mes. Ellos llegaron con problemas de piel y le encanta dar besos, es muy juguetona. ¿Carlota llegó con problemas de piel? Sí, señora. Pero antes de que continuemos con Carlota, nosotros le mostramos a los televidentes la hoja de vida de Carlota para que ellos conozcan un poco más allá en pantalla. Entonces, bueno, continuemos. Ella llegó con problemas de piel. Sí, ella llegó con problemas de piel. Ella llegó con sus otros seis hermanitos. Llegaron con un mes. Ahora, pues, como te decía, tiene seis meses. ¿Cuántos hermanos? Seis. ¿Seis hermanos? Sí, ya en la fundación se lo quedan ella y otro de sus hermanos que llama a Bandon. Sí, y Carlota, ¿Carlota cuántos años tiene? Tiene seis meses. Tiene seis meses. Es muy cachorrita. ¿Cuánto puede crecer? Puede crecer un poquito más. Un poquito, más o menos. Mostrémosle a los televidentes hasta dónde puede crecer Carlota. Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿cómo es la personalidad de Carlota? Ella es muy juguetona, le encanta dar besos, le encanta correr. Puede adoptarlo personas que quieran hacer ejercicio, que quieran salir a caminar. ¿Por qué llevarnos a Carlota? Ay, ella es un amor. Es un amor, busca cariño en todo momento, adora a los niños. Ajá, pero es que aquí se ve que está feliz interactuando con otros animales. Bueno, María Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Carlota y yo me voy a seguir hablando con nuestro experto, Gabriel Chica, que es abogado del tema de hoy, que es legislación en Colombia sobre mascotas. Porque este tema es muy importante para que ustedes conozcan dónde se pueden comunicar, si ustedes ven algún tipo de maltrato animal o si su vecino de pronto no tiene el perro adecuadamente. Todas estas cosas, ustedes las pueden denunciar. Gabriel, por fin llegué nuevamente aquí. Es que estábamos con los aliados, después vimos a Orca, que es la fundación con los perritos y volvemos aquí a seguir hablando de legislación. Bueno, Óscar, entonces estábamos hablando ahorita rápidamente de las líneas que se pueden comunicar nuestros televidentes si ven algún caso de maltrato animal. Pero entonces hablemos qué se puede considerar maltrato animal grave. Listo, eso que dices es muy importante porque cuando estamos hablando de un caso de maltrato grave, conocería la Fiscalía General de la Nación y la pena es más grave. Recordemos que estamos hablando de una pena privativa de la libertad que puede ir de uno a tres años de prisión y otra serie de sanciones. ¿Cuáles casos son graves? Esto lo tiene que determinar un veterinario, ¿cierto? Ahorita veíamos, por ejemplo, al veterinario Julio Aguirre, que sería, por ejemplo, el encargado de realizar esta valoración. Cualquier acto de maltrato de los que está contemplado en ese Estatuto Nacional del que les hablaba ahora, en el artículo sexto, según la intensidad, puede ser grave. Entonces estamos hablando de cortar, herir, chuzar, quemar, una cantidad de verbos que si el veterinario considera que son graves, podríamos llegar a tener esta consecuencia de la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad toda la vida. Es decir, una persona, maltrato animal grave, ¿se puede ir para la cárcel el resto de su vida? O sea, una pena larga. Estamos hablando de penas que van de uno a tres años, de dos a treinta y seis meses. Perfecto. Y en multa económica, ¿cuánto le pueden cobrar a una persona que está haciendo maltrato animal y la denunciar? Bueno, las multas, según si es un caso que conoce en la inspección de policía o es un juez penal, cuando es el caso de maltrato grave, las multas pueden variar, pueden ir de uno hasta más de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces estamos hablando de unas cifras bastante significativas. ¿Y cuándo es un maltrato animal leve? Listo. Como te decía ahorita, esto lo valora el veterinario, ojalá un veterinario forense y el maltrato animal leve es cuando no se está poniendo en riesgo la integridad del animal, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita hablábamos de unos casos de maltrato por negligencia. No le dejamos el agua o la alimentación adecuada al animal, no lo llevamos al veterinario. Ya esto es maltrato, solo que probablemente sea un maltrato leve, como te digo, con valoración del médico veterinario. En este caso, ya no conocería la fiscalía, sino la inspección de policía y acá no estaríamos hablando de cárcel, de pena privativa de la libertad, sino que estaríamos hablando de unas penas administrativas, unas sanciones económicas. ¿Cómo es el proceso? Si yo tengo un vecino y el perro llora todo el tiempo, pero yo soy la vecina, no soy testigo de nada, pero siento que llora, me comunico, ¿cuál es el proceso de las personas que van e investigan el caso? Listo, uno, dos, tres, módulo ambiental, llaman, indican qué es lo que está sucediendo allí, yo tengo indicios de que algo grave está pasando allí, entonces allí se dirigen los agentes de la policía de protección animal de Medellín o en otras partes la inspección ambiental, van, investigan con la debida orden, investigan qué es lo que está sucediendo y podrían comenzar ya el proceso administrativo ante la inspección de policía o ante la fiscalía general de la nación, si ven por ejemplo que es que ese perro está llorando porque le están haciendo algo grave, sería policía o fiscalía según el caso. Es que la fiscalía ya es cuando está muy grave. Exacto. Gabriel, también es maltrato animal no tener en óptimas condiciones a un animal en su casa. Sí, claro, como te decía ahorita hay cinco libertades que se deben estar garantizando, si yo tengo un perro por ejemplo que es muy grande y que tengo un espacio muy pequeño para que él viva, este no se puede comportar adecuadamente, estamos hablando de un maltrato porque no tiene las condiciones adecuadas este perro, entonces efectivamente aunque pensaríamos que está en una casa con las condiciones adecuadas se le podría estar vulnerando el bienestar animal al animal. Ya saben ustedes, a cuidar bastante todos los animales y a estar pendientes porque realmente ya tenemos muchas leyes y personas que nos pueden ayudar. Vamos a una sección que nos encanta que es Mi mascota especial y volvemos con la pregunta de los televidentes. Hola amigos de Mascotas al Parque soy Guadio Resclepo y bueno les deseo éxitos y por qué mis mascotas son especiales por esto porque se mantienen al lado mío porque son hijos en mi caso un abracito a Mascotas al Parque en minúscula arroba telemedellín.tv ahí pueden interactuar con nosotros. Llegó una hermosura yo permiso me voy a parar antes de las preguntas ¡Hola hermosa! Venga para acá para que nos acompañe en el programa sí, venga para acá venga para acá bueno, aquí llegó una visitante Gabriel porque nos encanta que lleguen aquí a acompañarnos porque precisamente para eso es el parque para que disfruten en familia y con los animales ese es el correo como les estaba diciendo y la pregunta del televidente es Luis Fernando Naranjo ¿qué penas puede pagar una persona que maltrate un animal? Listo, eso lo decíamos ahorita son unas penas que pueden ir de uno a de un año a tres años estamos hablando de 12 a 36 meses y la misma cantidad de 12 a 36 meses de inhabilidad para ejercer cargos o para tener alguna actividad que tenga que ver con los animales entonces estamos hablando incluso de una pena que incluye no solamente la privación de la libertad sino que esta persona que le generó daño al animal esté apartada de manera que no le pueda generar más daño a otros animales y también nos pregunta Ana María Castaño nos dice si una persona maltrata a un animal se lo pueden quitar esto es muy importante porque piensan que no si se contempla un concepto que es el de prevención preventiva del animal esta es una capacidad una posibilidad que tiene por ejemplo la policía para retirar al animal cierto está aprendiendo está quitando preventivamente al animal para que este no siga sufriendo no sigan ese entorno de vulneraciones y entonces si podríamos hablar de esa posibilidad de retirarlo además de lo que ya decíamos y es que esta persona debe estar aislada hasta tres años de la cercanía con esos animales Gabriel que otro tema importante de legislación deben saber los televidentes bueno algo muy importante no se puede tener en las casas no podemos estar viviendo con animales silvestres animales de fauna silvestre no son animales de compañía nosotros perdón eso perdón Gabriel te interrumpo nosotros tuvimos en programas pasados este tema pero recordémosle a los televidentes cuáles son esos animales listo animales de fauna silvestre son todos aquellos que no han estado viviendo con el ser humano históricamente son los que viven en la selva también llamados animales silvestres o salvajes son más comunes para nosotros los loros las tortugas las guacamayas los micos las iguanas estos animales que en ocasiones las personas han intentado tener consigo esto está prohibido y también puede ser sancionado por las autoridades ay Gabriel muy importante todo este tema cierto entonces Gabriel gracias por haber estado con nosotros a Luis Fernando Naranjo a Ana María Castaño que nos escribieron recuerden que nos pueden escribir mascotas al parque arroba telemedellín punto tv todo en minúscula y también le recordamos que los sábados pueden venir a compartir en familia con sus amigos con sus mascotas porque precisamente este espacio es para eso y tenemos también aliados que vienen a hacerle cosas a sus mascotas por ejemplo desparasitación corte de uñas revisión de oídos y también esto es muy importante para evitar posibles enfermedades a futuro en sus peluditos entonces bienvenidos siempre mascotas al parque los sábados de 9 a 1 de la tarde gracias por acompañarnos nos vemos mañana 10 y media de la mañana y y y y y y y y y ¡Gracias!